Uno piensa que los restos van a estar ahí toda la vida, pero no los cementerios sacan los cuerpos y los tiran, güey. No, en el panteón donde yo trabajaba, si en eso, me quedó con una feria. Yo, ¿cuándo, belga, señor? Yo no soy de pedir préstamo. Sí. O sea, las mismas mujeres. Él me tiraba la onda. Ya, estás pendejada, güey. Ya quisiera una casa y que te pusiera una chava buenota y todavía la morra. Ay, que quítate el casco. O sea, la seducción. Sí, sí, sí. La seducción y luego salgo yo. Y te gustan los míos, o sea. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi primer podcast. ¿Y saben a quién tenemos de aquí de invitado? A mi buen amigo, Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. El karateka, no es yo. Ay, Bruce Lee. Fíjense que mucha gente, o sea, no eres el único que batalla para decir mi nombre. Y, sí. Dice, Gus Lee, ¿o cómo? Gus. ¿Qué? Gus Lee. A ver. Es que mi abuelito me dice Bruce Lee. Bruce Lee. Ah, bueno. Amigos, bueno, pues aquí está mi buen amigo Bruce Lee, como le dice su abuelita. ¿Qué tal, amigo? Te lo confundí con el Slovotsky. Sí. Sí. Ah, es cierto. Ahorita vienes a platicar, ahorita nos hablamos de eso de cómo estuvo ese rollo de que, cuando te vi, dije, ah, pero aquí estaba más chavo, ¿no? Sí. Dije, ah, cabrón, este ya los he visto. Dice que no tengo mucho tiempo con barba, ¿eh? Tengo apenas unos cuatro meses que me dejé crecer. Oh, ya. Y es que este chavo... Tiene mucha barba. Tiene, está, es cerrado de barba. Es como árabe, ¿no? Parece. Parece. Porque todos los árabes, este, tienen, no manches, están de todo. Bueno, amigos, pues, bienvenido al canal, ¿cómo te sientes aquí? No, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por recibirme aquí en tu casa y grabar este podcast para tu canal. Que ya grabamos un podcast para mi canal, lo grabamos en la tienda. Ah, tal vez hubo un despadre, pero es lo natural. Pero yo quería grabarlo en la tienda, güey. Sí. Sí, porque yo te hubiera dicho, no, pues nos quedamos de ver acá en la ciudad de México, lo grabamos aquí a más calmado, pero la tienda es la tienda, pues. Sí, es que esa es la esencia de los videos, ¿sí o no? Bueno, pues, vamos a empezar, amigo. Oye, 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 tengo una, tengo una pregunta muy, muy, para mí, a los cuántos años tú empezaste con este rollo y por qué decidiste ser... Mira, yo empecé a hacer videos ya en YouTube en el 2006, tenía 16 años, o sea, tengo 31. Ah, él sí dice... Él sí dice la edad, pero yo... Mira, está chavo. Yo era más o menos latinazo, ¿verdad? Yo era como los 55, 4. Entonces, este, pues empecé de chavillo de los 16, este, normalmente cuando ya tenía como unos, unos 9, 10, yo tenía una, me grababa una cámara de VHS, y grabamos, pero obviamente, no existe YouTube, pero pues teníamos un chingo de cintas, este, de, de cosas que andamos en la calle grabando, y nos blogueábamos a hacer, eh, ¿a qué andábamos? Si tuviera esos, esos casetos hoy en día, no, para ir a la hora. No, puta, la gracia. Entonces, entonces, este, empecé ahí, y después empecé en 2000, bueno, YouTube empezó en 2005, y en el 2006 yo hice mi canal, ahí lo, lo, lo quieren checar para que vean que no estoy diciendo mentiras, y, eh, pues miraba, en aquel entonces estaba mucho, estaba muy de moda un canal gringo que se llamaba Smosh. Y también estaba muy de moda, o, bueno, en la sala lo va a entender, este, hay un programa de, unas animaciones que se llamaba Killer Pollo, eso era lo más, lo que estaba en aquel entonces, ¿no? Y, vio más o menos, pues, decía, yo también quiero hacer videos, no de animaciones, pero, pero, pues, me basaba en lo que, lo que miraba en aquel entonces, un canal gringo, el que te menciono, y, pues, había cosas así, pues, tonterías, bueno, ahora sí que los primeros videos de cada quien, siempre están, fíjate que, están medio feos, pues, ya, están, están feos, y, si, si te pasa que te avergüenzas, no, puta, pues, si, mi primer video, no manches, entonces, yo cuando me dije, qué pescado, algo, qué hago, güey, te quedas así día seis, pero, bueno. Es que, eso pasa cuando ya evolucionas. Ajá, sí. Porque ya, porque uno sube su primer video, y dices tú, oh, bien orgullosa te sientes, ya nomás pasan dos, tres años, oh, güey, no mames, ¿qué estoy haciendo? Porque ya evolucionaste. Sí, 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 sí. Pues, si no, si no sientes eso, o sea, es que, que no, pues, te has estancado. Sí, o sea. En tu caso, pues, ya le, ya le entiendes a este pedo. Ya, más o menos, si no, aquí están, que digan estos cuates, hijo de la chingada, yo cada rato me, me quedaba trabado, pero, bueno, a través del tiempo vas aprendiendo cosas, ¿no? Y, pero es eso bonito de, 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 de hacer esto de los videos. Claro. Ahora, tú me dices de, de todo eso, cuando ustedes se bloqueaban, ¿no? Sí, yo, yo, yo me grababa a mí mismo, y me metía, ¿sabes qué hacía mucho? Me metía a las casas abandonadas. Oh. Ahora, ahora, lo que hace la gente hoy en día, de que, ay, qué fantasma es eso, yo lo hacía cuando estaba chavito. Ah. Y eso es lo que hacía, aquí andábamos y vinimos a la casa de, que aquí dicen que asustan, y no sé qué tanto, y yo, mira, se vino algo allá, pero, por mamá, pues, no es así. Puro choro. Pero, pero, bueno, es que ese, ese es parte de, de, de la diversión, parte de lo que, imagínate, ese material, ahorita lo tuvieras, no manches, ese es un material de, de, de lo de antes, es que, como que es más natural, ¿no? Y, y el momento en que tú lo hagas, o sea, cuenta mucho cómo lo hagas, cómo, cómo te presentes allí, cómo tomas esa, si ese güey allá, oye, güey, allí apareció a la mamá, es que meterle falta de show, güey. Sí, sí, sí. Y sabes, sabes que en aquel entonces, bueno, eh, ya que me dijiste que si por qué empecé a hacer videos, pues, empecé inspirándome en que había gente haciendo videos, pero era muy poco, o sea, dos personas o tres, o sea, pero yo no, o sea, mi estilo que tengo yo, no lo, no lo copié de nadie, o no, o no, me inspiré en otra persona porque no había nada en aquel entonces. Hoy en día, un chavo que haga videos hoy, te va a decir, no, pues yo he mirado los videos del señor de la tienda, de Buzzley, y, este, de Frank Eddy, te va a mencionar ciertos videos que están, y él agarra un estilo parecido, hago videos como los del señor de la tienda, hago videos como los de Buzzley, pero yo no podía decir, hago videos como fulano, porque no, o sea, no había youtubers, no había, luego empieza, el pionero, pues es Forever Tomorrow, es el que todos conocen, este, y de ahí, pero eso, eso ya estamos hablando de que él se popularizó mucho en el 2010, 2000, en mayo de por ahí, más o menos. Tiene mucho, ¿ah? Ah, pues sí, es un chico, entonces, yo, 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 yo hacía lo que me gustaba y, pues eso de andar grabando Casas Abandonadas, pues lo miraba en, estos programas de Carlos Trejo, programas de la mano peluda, ¿no? Ay, oye, eso de, eso de la mano peluda, a mí nunca me gustó, o sea, soy... ¿Es miedosa? Sí, soy, soy miedosa a lo cañón, o sea, me platicaban de eso de la mano peluda, pero, y, y, este, como una sola vez, eso pasaba en una estación de radio, ¿no? Y, este, una sola vez la escuché, y no, sí, sí, es escalofriante, ¿no? Y no, en aquel, ¿qué me decían, en el 2000? ¿Que lo escuchabas? Sí. Es que en aquel entonces, este, sí, bueno, después ya se supo que ciertos capítulos eran falsos, pero en aquel entonces, yo, pues yo pensaba que era verdad, de que, de que marcaron a morrer, y, ah, yo estoy poseída, y gritaba a la chava, y uno, el chavito, viviendo eso, pues, yo tenía unos, unos 12 años, me asustaba, y, no, 12 años no manches ni para salir al baño, güey, sí, yo tenía 12 años, eso quiere decir que fue hace como, que mierda, güey, como unos 19 años, sí, no, güey, por no decir que 20, ¿no? 20 años a la después de ahí, ¿qué fue lo que te motivó? En ese tiempo, como me comentas, que no había, que tú no había, en qué inspirarte, ¿no? Sino simplemente te inspirabas en, en, en ti mismo. ¿Cuál fue tu reacción, o cuál fue tu mentalidad de decir, yo quiero llegar a ser grande? ¿Algún día lo pensaste? Sí. Yo quiero hacer esta carrera fenomenal, para que todo el mundo me vea. Pues mira, yo siempre, yo quería ser famoso, porque miraba lo, miraba las novelas, yo, yo quería hacer una novela, de niño. Oh, ya. Porque pues miraba, en aquel entonces estaba una novela que se llamaba, de cómplices al rescate, algo así, oye, tú, tú, no, 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 no. Acá la banda que está, o sea, esos güeyes sí estaban pegados a la pantalla, yo digo. Son novelas infantiles Yo tenía que unos Ocho años Y los chavillos que actuaban En las novelas eran de esa edad De hecho creo que ya no hacen novelas infantiles Y pues yo miraba Y decía yo quiero hacer una novela O yo quiero hacer esto Y después ya cuando fui creciendo Me quería meter más en el mundo de la música Yo quería hacer música Yo soy músico frustrado Quería destacar O sea que yo quiero hacer Y me gusta mucho el rock a mi Y si logré hacer todos estos proyectos Pero siempre Llevaba de la mano siempre lo de los videos O sea para todo relacionado a los videos Porque por ejemplo si yo Hacía mis tocadas de mi música Pues relacionaba con un blog Aquí andamos de la grande O sea como quiera todo lo relacionaba Entonces La gente se le hacía muy chistoso Los chistes Los dichos Las frases que yo hacía Y ya ves que tú Es muy popular Uno es muy hablador Y la gente adopta Oh ya Todo por ejemplo La playera que me enseñaste ahorita Tiene todas tus frases Sí Pero son frases que tú dices Día a día Día a día Otro es de que De que Ya saca a la verga O no se me viene en la mente Pero yo también Yo soy así Mi vocabulario Entonces la gente disfrutará más eso Que la misma música que uno hace Entonces ¿Qué hace la gente? Pues te sigue más por tu carisma Te dabas cuenta que la gente te seguía más Porque tú las Es que me cae todo mal ese güey Me la curo Me hace reír Entonces De ahí De ahí ya empiezo yo A meterme más en el mundo de YouTube Que es más o menos Para tomar Me lo empecé a tomar en serio Como en el 2012 2012 2012 o 2014 Más o menos Por ahí Es que más o menos En esa En esas fechas Como que yo empezaba A evolucionar Sí Ya había youtubers Ya había youtubers O sea No había dinero Ahí Entonces Llega Llega el momento En que tú dices Este güey ya está ganando No es que Es que Yo siempre trabajaba En empresas Trabajé en Lavando coches Trabajé Trabajé en la madería En una tienda En un cementerio O sea Trabajé en varios lugares Y yo siempre Tenía esa onda De que Los famosos Van a mucho dinero Y yo aquí Valendo O sea Yo me Me sacaba de onda eso Y después Y después Ya cuando Miraba yo Que en youtube Los guías youtubers Que ganan más dinero Y te nombraban La lista Sí, sí La lista de tal Cinco mil dólares Yo qué Cinco mil dólares No más O sea No O sea Yo Imagínate Para mí Veinte mil pesos Veinte mil pesos Era un año Ahorrando En la caja de ahorro Ajá Para el diciembre ¿Cuántas tus veinte mil? Para juntar esos veinte mil Y yo sé ¿Y este güey Los gana en un ratito? Un rato En una hora Nada más que Y decía yo Y cinco mil dólares Son cien mil pesos Al mes Y luego empezaba yo A hacer mis Mis Es que yo siempre fui Muy Yo siempre imaginaba todo O sea Mis cálculos Matemáticos Y yo siempre Indagaba en las cosas Por ejemplo Decía yo Este güey gana cien mil pesos Y no tiene una carrera Porque yo siempre Crecí con eso En la cabeza Porque como yo tampoco Ya me lo enseñaste Que tú no estudiaste No, no Hasta la secundaria Nada más Ah, yo igual Lo mismo Hasta la secundaria Entonces eso Yo lo tenía en la cabeza Decía yo No, pues No estudié Yo no voy a caer aquí ya Entonces Como que Ya decía O tiene que ser Siendo de famosa Siendo no ¿Sí me entiendes? Ya Algo Sí Algo que te tiene que motivar Sí Y luego Miraba Que decía Que los youtubers Ganan tanto O los músicos ¿No? Que con una tocada Te cobran Medio millón de pesos O sea Para una persona Que gana Mil quinientos Pesos No Ni dónde Cabrón O sea Un Finchaño Casi Sí, sí, sí Entonces Entonces pues De ahí Dices tú Pues no Pues yo también quiero Y ahí es donde Yo me iba metiendo Yo siempre Indalaba Siempre Yo siempre He sido muy curioso Siempre He sido muy curioso Eso no se me quita De ¿Y cuánto ganará este güey? Y no por envidia Sino Por ejemplo Si este güey me dice Que gana un chingo Me motiva Para yo querer ganar más Pero si me dice Que gana menos Yo digo No, pues no Pues este güey A mí lo veo A mí lo veo Mejor sigue No, pues a lo mejor Se puede orientar Oye, carnal Pues yo te aconsejo Que le entres conmigo Ah, sí, pues O sea Lo aconsejaría Igual no me diga Ay, estás pinche peleado Claro, pero sí Lo aconsejaría No, pues No, y fíjate que Son contaditos Y qué bueno que seas así, amigo Sí Son contaditos Las personas O los artistas O los famosos Que te echen la mano Que tú le digas Oye, güey ¿Cómo le hago en esto? Y contaditos Los que te dicen Que sí Y si no Ah, sí, güey Ya, ya, sí Ya se va O se va Y eso es lo bonito Eso habla bien de ti De ser sociable En esto A apoyar a alguien Y pues Él siempre te va a tener En un respeto Y va a decir Pues gracias a ese güey Donde quiera que voy Le agradezco Porque es un Un chavo Es una reflexión Muy buena esa Ajá Entonces, bueno Saliendo de ahí Platícame algo Dijiste que tú Trabajabas ¿En un cementerio? En un cementerio A ver Platícame tu Historia Que viviste ahí ¿Qué hacías ahí? En un cementerio Yo limpiaba Las lápidas No sé si 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 Lo limpiamos Pues estaban todas Ya muy sucias Ya limpiamos con ácido Humoriático Un cepillito Y es que el ácido Humoriático Hace como Cuando tú ya Hace un refresco Que se vea el gas Sí, sí Como que empieza Que empieza A quitarse el sarro Limpiábamos la tumba Y luego ya Con un pincel Y pintura Remarcábamos las letras Eso es lo que Hacía yo Entonces como no queriendo De repente salían ahí Pues que Ayúdenme a cortar Acá el sacate O sea Te realtí O sea Los mismos del panteón Que como te daban chance De trabajar Pues te pidieron favores Sí, sí Entonces Pues sí me tocó ver Exhumaciones De cuerpos Sí Hacen los esqueletos Y la neta Mucha gente piensa Que cuando Uno Un familiar tuyo Que tengas Y lo enteras Ahí en el cementerio Uno piensa Que los restos Van a estar ahí Toda la vida Pero no los cementerios Sacan los cuerpos Y los tiran El panteón Donde yo trabajaba Hacía en eso Donde yo Donde yo trabajaba Estaba pegado Con un canal Y ahí tiraban Los rasgos Entonces imagínate No, está acabando Y Sí No creo mucho En fantasmas Yo Pero sí me pasaba Me pasó En alguna ocasión Que me disfrutaste Si me pasó algo raro Estaba haciendo Mi chamba Y clarito vi que alguien Se me ponía por un lado A uno de mí Yo miraba O sea Es que era muy común Que yo estuviera trabajando Y la gente pues curiosa ¿Y qué estaba haciendo? Sí Por ejemplo ¿Y cuánto ¿Cuál es por hacer eso? Pues yo estaba trabajando Y yo siempre Cuando yo sabía que había gente Dije Ah, pues ahorita Me va a preguntar Ah, pues ahorita Te pasas para acá ¿No? O sea, era muy común Ajá, sí, sí Y había una persona A uno de mí Y yo estaba Pimpeando la Eso nunca lo he contado Y yo sabía que alguien había Y luego todavía dije Qué feos pies Dije yo No, no La persona Y después Este Hice un chiste Y la persona La persona No sentí que se rió Y después Volte y no había nadie Y volte y no había nadie O sea Fue algo así como que De reojo No fue como Ay, qué feo No, fue como que De reojo miré Y se miraba Como que tenía unas sandalias Oh, ya Entonces, o sea Esas sandalias Que son así como Como tipo Artesanales O no sé cómo Sí, se les llama Guaraches, ¿no? No, guaraches Guaraches Aquí, todo eso Y se miraba Como que estaban sucios Los pies Por eso dije eso Oh, ya Y eso Eso nunca se me olvida También en alguna ocasión Escuché niños Cuando yo una vez Estaban entrando las tumbas Y se escuchaban niños Pero no sé Es que nunca O sea Trato de convencerme Que no existe eso Y que pues a lo mejor Fue mi imaginación O que a lo mejor Si había alguien Y no No sé No sé No sé O los niños Pero pues Se me ve muy raro Que pasas en un cementerio Eh No, y es que Eso sí pasa O sea Sí, sí pasa Se supone que en un cementerio Son las almas, ¿no? Que salen Y lógico Si tú estás solo Pues si de repente, güey O estás ahí escribiendo Y de repente ves Y Ha sucedido Inclusive Yo siento que alguien De ustedes de allá Que nos están viendo De repente Volvías así Ay, güey Como que alguien pasó Pero puede ser La inercia de la vista, ¿no? De la vista que estás allá Y pum Le cambias Ay, güey Y no Pero Yo siento Yo siento Para mí Yo siento que sí existe Todo ese tipo de cosas Pero bueno También es bueno Mentalizarse Que No mames Porque si no Imagínate Te vas allá O pasas por algo O por decir, ¿no? Pasas cerca de un panteón O que en una carretera Tú que viajas O uno que vea Güey, aquí No, chingues a su madre Aquí no hay nada Entonces Eso sí es bueno Mentalizarse Yo Yo sí pienso En la ilusión óptica Sí creo Porque ya ves A veces Que en Facebook Aparece Mira esta imagen Y ponte la de cerca Y ve cómo Desaparece la imagen O O ya que la tienes aquí Este Pon el dedo aquí Y vas a ver Que aparece algo Son ilusiones ópticas Yo también pienso Pienso yo Dije No, pues a mí me fue una ilusión De que estaba aquí Yo Y Tantas veces Que me ha pasado O sea, trato como De convencerle a mí mismo Ajá, sí, sí Pero a veces Como que sí Me da culo a veces O sea, sí Sí me da miedo Ciertas cosas Como eso que mencionas De la carretera Ajá Me contaron una historia Que yo soy de Bueno, yo soy de Mexicali Ajá Pero siempre viajo mucho A Tijuana Te había comentado Que era de Tijuana, ¿no? Sí, sí Pero mucha gente No conoce a Mexicali Pero siempre que salgo de viaje Tengo que viajar a Tijuana A Tijuana Y no se ha escuchado La rumorosa La carretera Tengo una experiencia Ok Sí, sí Entonces yo Es muy Esa madre yo la subió Más de 100 veces Muchas veces Muchísimas Ajá, sí Y hay muchas leyendas De que se aparece Un fulaneta de tal Que se aparece Una enfermera O cosas así De fantasmas Sí, sí, sí Entonces imagínate que Si yo no creo en eso Y bueno, no existe Pero por qué Vengo con el cubo en la mano Bajando de la rumorosa Solo A las 3 de la mañana No, está bien Vengo Vengo con los focos Prendidos de adentro Con la música Todo volumen Haciendo ruido Bajando de la rumorosa Sí, sí, sí Para sentirte Sí Haciendo ruido Sí, sí Y pensando Que no se va a aparecer Nada No Entonces Igual Si existe algo Pero a lo mejor Me cuesta Pero hago como Pues entenderlo No Y ya está bien Fíjate De la rumorosa La primera vez Que yo fui para allá Yo viajé En autobús Se hace 48 horas La rayita se te borra Porque nada más Bajas al baño Y fuga para allá Allá lo curioso Que me llamó Y me dio miedo Porque me tocó De este lado Del lado derecho Que vas hacia allá La carretera Estaba muy angosta Entonces Yo volteaba Y se veía Hay pura roca Pura roca allá Y en lugar de árboles Había puros carros Que se iban Ya no lo sacan Dice Allá Carro que se va A la barranca Y ya bailó Chinga su madre Y ya se fue Y en lugar de árboles Había puros carros Y te quedas así Viajando Y dices ¿Qué pedo Con esta vida? ¿Cómo 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 sacan Esos de allá? No sé Y se te pone A mí Yo se me puso La pinche piel De chinita Porque digo No, no Aquí si este pinche carro Se cae Nos desmadramos Adiós Se llamaba Pero bueno Está muy cabrón Está muy cabrón Cuéntame de ahí amigo Después del panteón Me dices que Te empezaste a enfocar En la música Sí En la música ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Y cuál fue tu música así? Que dices Esta me date bien chingona Porque quiero Ya ahorita me comentaste Que tú no Te gusta copiar Pero sí Quieres ser mejor Que ese artista ¿No? Pues no No como tan mejor Pero pues en aquel entonces Estaba de moda El rock Estaba Un grupo musical Que se llama Panda Lo escuchaba mucho Ese grupo Dicho también Estaba Molotov Me gustaba mucho Ese grupo Molotov Y fíjate que Que sí Sí me inspiré En Molotov De hecho Recuerda que menciono eso Y sí Yo era muy fanático De ellos Y miraba Pues sus conciertos Y todo Iba conciertos Y también los miraba En YouTube Y también yo quería Hacer música Es mucho Mi música Es como de rock Lo de ellos es rock Pero es rock distinto Es como más rock Como rock rap El que canta Oh ya Y el otro Y a mí me gusta la música Que es Happy Punk Que es como música Más rápida Que no No Es que también Ya ves que mucha gente Relaciona el rock Con gritos Y ese es otro tipo De rock Es metal Me tengo entendido No sé Sí no parece Ajá Entonces El mío era como más melódico Más esos rock Entonces esos rock Rápido Y siempre me gustó a mí Ese Pero o sea Lo veía como hobby Nada más O sea Sí quería O sea Es que Como que a veces Me hago burlas yo mismo A ver Porque es como que Que soy realista Y digo Esta música O sea No va a llegar algo grande Pero quiero hacer algo grande ¿Verdad? O sea Como que Aquí el pedo El pedo mío Era que yo no quería trabajar Yo no quería trabajar En una empresa Dice yo Bueno Si me pagaran Lo que ganaban Aquela entonces Mil pesos Mil ochocientos pesos Si me lo pagaran Por tocar la música Queda Con nada Con nada Feliz ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Pues mi problema es ese Porque yo estaba consciente Que esa música No iba a llegar a ser algo grande Pero de perdida Quería que me diera De comer Sí, por lo menos ¿No? Sí, entonces Pues le daba la música Este Esos bandas Que te mencioné Son las que no se escuchaba En aquel entonces Nunca me vi Por algo de más Comercial Como Hoy en día Si alguien quiere Ganar dinero De la música Está un camino Es el regional mexicano Tocar como Porque en el rock No existe El Ay, contratos Para que no me dejes Tocar a mi fiesta No No, no, no O sea No, no Si me entiendes No O sea, el de rock No ganan dinero A menos que no somos Pero el regional mexicano Sí Del cierreño Del norteño De la banda Pues el contratas Para que no me dejes Tocaran tus 15 años Sí, ya está Y cobran caro Sí, no manches Dos mil baros de hora O no sé cuánto Estén aquí Sí, tres mil Sí, sí Más jodido Te cobran Bueno, allá Es un poco más económico Allá en Porque allá Será mucho eso Muchísimo de gente Pero he escuchado Que aquí O sea, la banda Te cobra Ocho mil baros La hora Una banda completa De no sé qué Tampoco Sí, sí Ya completa No creo que el mareji También es muy Es muy caro aquí Es más barato Sí, porque aquí De música Es más barato Oya Pero aquí Lo barato que he visto Yo pues es la comida La ropa No sé qué Tocantos Fíjate que no tanto Aquí fíjate Mucha gente Ya mencionabas tú Que fuiste a Tijuana Que por hacer un negocio Es la ropa Sí, allá No es tan así Como la gente piensa No No, o sea Oye, al menos hoy en día No Mucha gente Dice Me dice Oye, me quiero A Mexicali A comprarme ropa Para venderla acá Yo no Aquí pensamos lo mismo De allá Voy allá Para tener Sí Entonces ya ves Aquí Mucha gente dice Ay, me quiero A Tepito A surtirme Y venderla acá en Mexicali Pero no O sea Está cabrón Está difícil Obviamente que sí Puede haber una cierta Margen de ganancia Si hace eso La gente Pero Pero pues ahora sí Que Está cabrón ¿Qué instrumento Te gustó tocar En la música? Cuando nosotros Nos digo Yo quiero ser artista Pero Pero yo también Tengo Cualidades para tocar Un instrumento Yo Yo toco todo La guitarra Batería Bajo ¿Qué hago? En una de De hecho De niño estudiaba música Yo Oh, ya Fíjate Entonces Bueno, pero Dices O sea No No has decidido Si para allá Para acá Pero ya ahorita Ya está Bueno A lo mejor Terminé de contar Pero De regenerar mexicano Nunca me dieron ganas De cantar eso No hay Y me gustan mucho En los corridos Si Me gustan Y soy bien corridero Pero no Yo cantar ese género No No, está cabrón No me gusta Bueno, sí También cuenta el estilo El tipo de estilo Que se hace Disfrase esto Pero Y eso es lo más chingón Y fíjate Que la voz que tengo yo Es Es voz Como para ese género O sea Tengo una voz así Como No tengo No, no Tengo una voz Me han dicho Tienes voz como Para corridas Pero no Pero no voy a cantar Bueno, ya después Amigos Lo llevaremos a un Y creo que sí señoras Aquí estamos En el corrito El señor De la tienda Después de ahí La música está Te dedicaste Por ahí vi Algo Que Como que te gusta Que le vas pegando Para el cine Empezando a armar Ah, sí Platícame Esa historia Porque Yo siento que es Medio raro Y decir Un Youtuber Que se dedica A hacer podcast Y ahora dice Yo quiero llegar A ser más grande Quiero Quiero llegar A las estrellas Sí Y fíjate que Ahorita que mencionamos eso Este Grabé Bueno, ya He colaborado En algunas películas Haz de cuenta Que yo me especializo Más en En la logística En la organización En enseñar a la gente Cómo Que no la tengan En la cámara Oh, ya Yo me especializo Más en eso Porque Y ahorita que mencionas De youtuber Yo de youtuber Aprendí mucho De cómo Expresarte Cómo identificar Cuando alguien No, este güey Está muy piedra Que sigue Es bien pentejo Sí, porque Yo hacía videos De reacción Reaccionando a youtubers Y miraba un güey Y a la verdad Lo quitaba Porque ya uno va agarrando callo Tantos años Sí, sí, sí Tantos años Pues vas agarrando callo Y dices tú No, pues este vato No, o sea Le falta, le falta Entonces ya Por ahí Me empecé a hacer bromas Yo Las bromas que yo hacía No eran bromas así sencillas Como las que te hacían a ti Madre No eran así Así, no Eran como más planeadas Pon una cámara aquí Escóndela Y tápala con esto Así Y ponte un micro Tú y todos Y va a llegar esto O sea Organizar todo eso Oh, sí Citar a las personas Oye, o sea Todo eso es Es preparar la logística De todo De a ver ¿Cómo le hago? ¿Para qué no se vea la cámara? Y todos pensar Y Ay, güey Pues al que La víctima va a llegar Ahorita a esta hora Traten de actuar natural A ver cómo vas a actuar No, pues no No, güey Ahí te estás alertando Que es que No vamos a hacer una broma Entonces ahí Vas Te vas Aprendiendo En cómo identificar Cuando la persona Te está actuando Cuando la persona Te está Está nerviosa Entonces por ahí Aprendí mucho Del negocio corporal De todo eso Con mi trabajo Con las bromas Y por de ahí Empecé a colaborar Con amigos Que hacen cine En Tijuana Oye Que yo Bueno, me ponen Llegó unos extras Y yo hablaba con ellos Mira, eso es sencillo Ustedes no tienen Más la cámara Y yo les hablaba con ellos Y les decía yo Porque yo era Yo era muy tímido De hecho me considero Tímido un poco Ajá Entonces Yo sé lo que la gente Quiere escuchar Para quedarse en seguridad No es problema Mira Eso es una Es una grabación Si Lo hacemos 50 veces Si quieres Entonces la gente Quiere escuchar Que no me quedo O sea Quiere esa motivación Para que la gente Te haga hacer La gente si te hace Las cosas bien Siempre y cuando Sepas hablar con ellos Y sepas explicarles Qué quieres Ajá Y en este caso Es de que Te vean seguro De lo que tú estás Por eso Por eso Me especialicé mucho Mucho Apoyé muchos amigos En eso Ajá Y yo me especializo Más en eso Andar con el reto ¿Qué pasó con la luz? Préndela Se ve bien feo Así En organizar todo eso Y me fue a gustar En ese mundo Y yo no pues Pues si yo hago mis bromas Hago todo Pues yo también Puedo hacer una película Y aparte Yo tengo mucha imaginación Porque Ahorita que dices tú Que soy youtuber Que hago podcast también Pero también hago historias Y a la gente Yo me hice muy popular Precisamente por mis historias Yo narro una anécdota Y la gente le gusta Cómo se les platico Y dice yo Uno de mis videos más populares Son de puras historias Entonces la gente me dice Deberías hacer historias De tus historias O sea O videos O sea así como Sí, sí, sí Entonces Les gusta cómo los narro Porque a mí me gusta Contar las cosas Sando y seña Para que te entretengas Entonces Todo eso Va Lo va de la mano En yo querer dedicarme Ah pues me gustaría Hacer cine alguna vez Por ejemplo Ahorita que He hecho dos cortometrajes El más reciente Es casualmente Es una historia Que me pasó Y está Está bien hecho O sea Sí tiene sus detalles Pero Pero cuando tú lo ves La gente dice Uy no mames Pues chica O sea Bueno porque hay presupuesto También O sea Yo sí tengo Si tengo presupuesto Para meterle Entonces Una cámara Cara Y eso es lo que cuenta Sí El presupuesto Y ya lo demás Es ir aprendiendo O sea Yo Te puedo dominar Bien ahorita El organizar todo Pero ya en hacer O sea Yo puedo organizar Todo De planar De todos los actores Todo Pero ya hacer Las películas Es otra cosa Pero ya estoy De perdida Un paso adelante Ya puedo contratar A una persona Que me ayude Un guionista O contratar A unos actores O ya O contratar A un director Pero si Yo sí me siento Con la capacidad De organizarlo Eso sí lo puedo hacer O sea Yo tampoco Me voy a achacar Algo que no puedo No yo puedo hacer todo No puedo hacer todo No 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 Eso sería Engañarse a uno Sí o sea Yo digo Yo soy bueno Para esto Y soy bueno aquí No quiero abarcar Puede ser Que mucho abarca Poco apriete Exactamente O sea Si me gusta ese mundo Sé que me falta mucho Pero sé que lo voy a lograr Pero pues a través del tiempo Sí De lo que vas haciendo Vas agarrando De la experiencia Tú te ves A futuro Ya armando una película Haciendo Sí 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 Pero bueno Y en fin Bueno Que vayas a ser famosa La película es otra cosa Pero Es que estamos de acuerdo ¿No? Porque Es que hay Hay categorías Ajá Ahí está Un cine Para un cierto público Un cine mexicano Acá para ciertas personas Un cine Una película En la que pegue Ah te vas a las películas De los Avengers Y esas películas De Hollywood Multivillonarias Es otra cosa ¿No? Pero de que te puedas Una película De principio a fin Y que te guste Eso sí 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 me gusta Con esa capacidad Sí porque muchas veces Hay películas Bien chingonas Que me gustan A mí Me gusta mucho El cine casero Ajá Son películas Tan perras Y con tan buena reflexión Y no son famosas Y veo pinches películas Cagadas en Netflix Y digo ¿Qué es esta basura? ¿Qué es? Ajá ¿Qué es esto? Como que ya Ahí se ve Como que Películas No sea pasión O sea De que dices De todo ese sentido Ajá Pero hay películas Por ejemplo Nunca he visto La película Amores Perros No Nada No tienes películas No Yo casi no Hay películas mexicanas Como Amores Perros Hecho por el alma El infierno La historia Perfecta Son películas Que son muy chingonas A mí me encantan O sea Como que Películas famosas Más reales Que han destacado Y Bueno Y es que Entonces Ahí está lo que dices tú Lo que tú Estás explicando Que Te gusta ver Lo real Y esa es tu meta De hacer películas Películas No Yo no quiero hacer películas De superhéroes Y que te la chingan O sea No está mal Una historia Ajá De no Que si no La tienda Lo asaltaron Sí Exacto Sí Una historia Relacionada con eso Contarte una historia Y Y Y Ya va a sacar La historia De que me asaltaron Fíjate que Fíjate que Eso está bien curioso Y todo el mundo Me pregunta Que si Me han asaltado Me han asaltado Pues aquí está ya Con este chavo Va a ser Va a ser una historia De que no sé Quien vaya a venir ¿Verdad? Esperemos que nadie Pero bueno Está bien Me parece perfecto Tienes una buena Tienes una buena Mentalidad Unas ideas Muy cabronas Y espero que Todo esto te llegue A futuro Después de ahí ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue Este En el sentido? Te preguntaría Que si eres casado No sé Eres casado Contero O ¿Qué es de tu vida? ¿Qué O sea ¿Qué es de mi vida? ¿O para dónde voy? ¿Para dónde vas? ¿Qué sigue después? Y ya En todo En amor Y no ¿Quieres escuchar? No Pues sí Tengo pensado Casarme Con la persona Que estoy Está triunfando ¿La podemos sacar? No En mis planes Destacarme Tener hijos Este Hacer lo que te digo O sea Destacar más Eso que estoy haciendo ahorita Me encantan los podcasts Me gusta Sí, sí O sea Yo sé Tengo Mi canal Está Si tú Dices tú que no me No me conocías Sí, de hecho No Entonces Pero Tantos años He hecho muchas cosas De Diferente contenido Variado Desde bromas por teléfono Desde Bromas a extorsionadores Desde contar historias Desde videos de cocina Desde Videos de experimentos sociales También Hay otra que mencionaste El panteón Tengo una sección Que se llama Exponiendo amarres O sea Voy a los cementerios Y destapo las brujerías Que la gente hace Y los eximo Miren aquí Es una brujería Porque sale La foto Sí, sí Con las fotos Y los nombres Miren O sea Mi serie se llama Exponiendo amarres Hago eso también O sea Son varias cosas Varias Que he hecho Tanto como Borbas pesadas Eh Vídeos De viajes Ya ves que también Que hay Youtube Que viajan De a China O sea También lo he hecho yo He hecho He ido a China Japón Ah, sí Y he hecho videos De eso Probando Chinas Acá en China Como haciendo esto O y eso A París O sea He hecho Una cantidad Muy Muy variada O sea Lo único que no he hecho Son gameplays De ahí para el real Sí he hecho Muchos Muchos Son tantos años Que vas innovando Vas innovando Y ahorita que Las bromas Sí me gustan Pero Eh Ahorita que estoy Con el formato podcast Me concentré un poquito ahí Porque me gusta Reclasar con la gente Conocer personas Platicar O sea Es mucho O sea Se me hace Se me hace bien Es muy buen pagado Este Es algo Redondo Vives feliz Sí Feliz Y quiero seguir El podcast Lo quiero seguir Teniendo Pero sí quiero Empezar a dedicarme Ahorita que quiero hacer Eh Ya voy a hacer videos O estoy Estar sacando Otras secciones De De que voy a meter A mi canal De otras cosas Y sí creo que Voy a hacer videos De A una que otra Anécdota Algunos Blogs diarios No sé Pero Pero ahorita que Mencionaste Lo del cine Sí mi tira Es eso Porque me gusta Me gusta mucho La planeación Eso es lo que más me gusta Es hablar con la gente Y aquí ya estamos grabando ¿Cómo está quedando? No vamos a hacer otra Esa me gusta Me gusta más eso Que ver el producto final Oh ya Me gusta más O sea Conocer gente O sea ¿Sabes que queremos Dar una película Aquí en tu En tu local? Pero este no es local Y llegar Convivir con la gente O sea Eso me gusta Eso me gusta mucho Porque si el producto final Pues nomás lo veo yo En el teléfono Ah bueno Y esto es Pero me gusta más El trayecto Sí sí O sea Disfrutar Sí Por ejemplo Que grabáramos Algo tú y yo Y con más personas Pues agarramos A agarrar cura Que estamos Tú y yo Y platicando Vamos a grabar Te equivocaste O sea Eso es lo más Eso es lo que me gusta más Y quiero meterme Por el mundo Del cine Y el podcast Lo quiero dejar Lo quiero dejar Porque me va a dar Como una excusa En invitar a una persona Oye Vamos a irme a una plática Puedo O sea Me puedo Invitar a cualquier persona Que quiera conocer Tal vez O sea Si hay un güey Que admiro Por ejemplo Que admirara A Ramones Yo antes Te invito a mi podcast Algo así Un ejemplo Si ya tienes Un buen excusa No le vas a decir Si te invito un café Si mentira O sea No Por lo que vas a seguir En el podcast Es un buen pretexto Y tú ahorita Que tienes esto Del podcast Se te va a presentar La oportunidad De alguna persona Que a lo mejor Admiras Que porque eres conocido Ya tú eres famoso Lo invitas Te invito a mi podcast Y ya lo vas a conocer Y fíjate que esto es chido Te vas relacionando Con gente Que a lo mejor Nunca te imaginaste Tener contacto Con ellos De empezar Y dices Güey Si ese güey Está ya más alto Que yo Y de repente Llega esto del podcast Que es como Un enlace Que le vas con ellos Y dices Ah bueno pues sí De ahí le vas brincando A otro Y así te vas Pero qué chido Es esto Ahora amigo ¿Qué dicen tus amigos De tu infancia De tus cuatotes Ahora que te ven aquí Y ya Porque me imagino Que tú Pegándole al cine Te preguntan Güey ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué grabas en sí? Pues fíjate que Como tengo tantos años Haciendo videos El crecimiento mío De mi canal Siempre ha sido De poquito en poquito O sea primero Se hicieron mis fans Mis amigos De los amigos De mis amigos Y después así No creas que fue De un día para otro Este güey No se anda en la tele ¿Saben? ¿Por qué? No o sea A mis mismos amigos Les gustaba mi contenido Mis bromas Porque yo empezaba Haciendo bromas De fanja Se reía Porque pues A lo mejor Por algunos chistes Que yo decía De ser gracioso Y lo que sí me pasa No con mis amigos Me pasa Porque ellos ya me conocen Que yo llevo rato Chingándole Ah ya Mis amigos también Saben No es como que Ay si sos famoso No es como que Güey pues Ya le tocaba Sí sí Tantos años ¿Sí me entiendes? Entonces Ya saben Sí pues ya saben Que no pues Se lo merece Güey O sí güey Yo me acuerdo Que desde chavito O sea Ellos te ya van a decir Por qué Pero sí me pasa Con la gente Que estudiaba conmigo En alguna primaria Algunas personas Eh güey yo veo contigo Una secundaria Me sentaba atrás De ti no te acuerdas Eres tú No no soy ¿Cómo no? Tú te pillas así Y pasa de que Por ejemplo Gente que tengo Rato que no veo Por ejemplo Hay 100 personas Que se han ido A trabajar en Estados Unidos Y regresan Y tú qué güey Si sigues trabajando Allá en las tarimas De la madería Y yo No ¿Por qué tú trabajas? No Y yo Con vergas Este güey perdido Allá En ese pinche Alabama Se van para sus lados De zona de gringos Y están en su mundo Trabajando Llegan a México Y pues Tengo unos 10 años Que no los veo Y pues se imaginan ¿Y ese carro? ¿De quién es? Si me trajo Que te ven bien Pues Ajá Sí, sí Ah, es mío ¿Qué va a ser? O sea Empiezan así Como burla Sí, sí ¿Qué va a tener ese carro? O sea Yo te conocí en bicicleta O sea Eso sí me pasa Que si impresiona la gente Tal vez el cambio Que uno da O por ejemplo Mi look Mi look ha cambiado Tanto como económicamente Y como en mi aspecto Porque yo no tenía Tatuadas de nada Estaba todo tatuado Entonces Güey, qué pedo ¿Quién eres? Se le saca de onda Sí, se le saca de onda Sí, se le saca de onda Porque yo en plan Yo sí era mi pobrecito Yo sí andaba En bicicleta Y todo Como te comenté Entonces Ahora que la gente Diga ¿Qué chingos hará este güey? ¿Los vende droga? ¿Qué madre? Sí, lo primero ¿No? Sí, pues Sí pasa Me pasa Que se impresiona la gente Y a veces Te felicita Y todo A veces como que no Te la creen Como te dije Pero sí me pasa Me pasa muy seguido Con la gente Que estudiaba conmigo O que trabajó En un empleo conmigo Yo trabajaba contigo Güey, no te acuerdas Ajá, sí Acuérdate en tal fábrica Tú eras de Supervisión Amacentur Tú eras mi supervisión ¿No te acuerdas? Y yo Sí O lo típico, ¿no? De si no trabajaba Medio te conocía Y dices No, yo trabajaba Con él Ándale Ahora ya Sabe Sí, pues Este güey Yo lo conocía Este es mi cuate Sí, ándale Yo sé, güey Yo lo mandaba O se inventan cosas Sí, sí, sí Te digo O sea El güey que Le caías gordo En ese tiempo Y ahorita Sí, para sentirse importante Siempre van a decir Algo de ti siempre Por ejemplo Supongo contigo Ese pinche viejo Sí Ese pinche viejo Una vez me robó Y no es cierto Ajá Pero se les hace fácil Decir, ¿sí o no? Sí, sí, sí Ese pinche viejo Una vez Es bien transa Es bien ratero Ajá Pero no es cierto Sí Pero les encanta inventar Para sentirse importantes O simplemente Sí A veces Una vez me robó Que yo no lo veo Una vez Me quemó con una feria Yo, ¿cuándo verga Se pivocan? Yo no sé De pedir préstamos Sí O sea Las mismas mujeres Él me tiraba la onda Ya estás pendejas Güey Ya quisiera Sí Pero si no Lo hacen Por sentirse importantes Sí Por sentirse importantes Y como que Con mal Echarse tierra Por sentirse tierra Así es fácil Tierra Qué bueno Qué bueno He visto Algo de tus De tus videos Güey Que ahí Qué pedo con las armas O sea Qué O sea Cómo le haces O qué YouTube No te Ok Mucha gente Mucha gente Me escribe Porque hace bromas Y sacan pistolas Y les borran los videos Y me dicen Pero por qué A ti no te los borran Yo también Me quedé De a seis Ah porque Lo que yo hago Es más como Como un aspecto O sea No agarro la arma Y te apunto Con la pistola O sea Tú me vas con una pistola Nunca te apunté con ella Pero ahí está Sí, sí Es muy distinto Si tú te vas con una pistola Y te apunto O sea Pero también Obviamente Siempre tienes que aclarar Que es una broma Por ejemplo Aquí no me vas a Pues voy a empezar un video Y aquí te voy a una pistola Pues es de mentiras No, no es de verdad Yo soy una broma De mi primo Como que lo voy a matar Pero entonces ahí ya cambia la cosa Sí, sí Si me entiendes Aunque no creas De repente también De repente también este Pasa de que Aunque ya digas eso Youtube te censura Ajá Pero por ejemplo Yo hago muchos videos De bromas de narcos De pistolas Y ese pedo Pero no estoy O sea El arma la trae la persona Para que tú te imagines Que te puede hacer algo Ajá O sea Yo no te estoy apuntando con ella Nunca te dije Que te voy a matar O sea Pero tú te imaginas Que puede pasar algo Sí, sí Te imaginas de que Pasan corrupciones ahí Pues tú te sientas En la vida real Si te dicen Damos los mames Y te los das ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque pues Entonces Pero no es como Que a ver Camroníncate Ahí yo creé Y ahí pedo Sí, sí Entonces Tú no sabes Que puedes provocar Por sacar el arma A la persona Ajá Estarle apuntando Y te voy a matar Y papá Porque en alguna ocasión Hicimos un video Sí, estuvo muy fuerte ese Donde Fingimos que matamos a alguien Hay cuenta que Ay, ¿Quién es ahí? Cabrón, así La verga Y tú, ven pa' acá Y la vuelta Lo pusimos en una parte En donde En donde En donde Era como una barra Ajá, sí, sí Y yo, o sea Desde la barra Pum, pum Y era una arma De hecho, precisamente Para hacer cine Era una rumba Te salva Y parecía que lo matamos Y sonaba igual Suena igual Que una Y sale el casquillo Entonces Si tú ves eso Pues te vas a apoyar Y todos se desgacharon Y se dio Me lo Tumbaron Y después Me dijeron Que Eso que te digo Tuve una Como Una plática Con una persona De YouTube Que me dijo eso No, pues es que No me drendas A la gente Con un arma Dicen Mientras la muestres Aquí No hay problema Sí, o sea Que está allá Es como por ejemplo Si tú estuvieras aquí En vez Tienes aquí tus cuadros Colgados Que tuvieras armas colgadas De lujo Pues no hay pedo Sin problema Pero si agarra el arma Y dice Ay, madre A ver, güey Nos puede yo matar Sí, entonces ahí está Hay pedo Sí Entonces ahí dice Ah, bueno Entonces ya está Voy a mostrar mi arma Sí, no, el caro Me se cae el robo Sí, güey Estaría chido, ¿no? Hacer una Sí Y fíjate que ahorita Ahorita que veníamos Ahorita que veníamos Y a veces ese güey Venía adelante Y tú en medio Y yo atrás Y agarra y dice Mi hijo Este Oye Si nos muestramos Estaría muy chingo Pero le digo ¿Con qué armas? O sea Sí estaría Sí, sí, sí Muy chingo Pero bueno Eso no es Entonces La duda es Ese era Dijo Güey, pues este güey Está muy parado Allá en YouTube Para sacar esas armas Pero qué bueno La explicación Sí, no, no Aunque no creas Si me jano los huevos Cuando me paso el lanza Sí Entonces la última broma Que hicimos Que me borraron Que por eso No subió bromas Fijimos que cortamos A alguien con una motosierra Y la persona estaba así Estaba la persona así Las víctimas Y fingíamos El cómplice Que estábamos cortando El cómplice Es como si yo Es como si a ellos Dijimos Y tú Y te voy a cortar A ti Y se Escucha la motosierra Y tú le agarramos La sangre Y fue Y se hicimos así Y se miraba Y la verdad Se miraba Cómo se miraba La sangre Entonces estuvo pesada También Entonces ahí Como que ya O sea Igual también Por política de YouTube Pues te dice Que no subas eso Tú no lo subes Y ya Porque sí está Muy pesado Sí, está pesado Y yo lo le echo Hay mucha gente Que le echen la culpa A YouTube Es que YouTube Sí soy muy nena Es que YouTube No güey Pues eso son las reglas De YouTube Si no te gusta Pues no A mí me vas a ver llorando Ajá Es que me borraron Es que no me dejan Es que me censuran Son mamás de eso Sí Son las reglas De una empresa Y YouTube cambia sus reglas Cada mes a veces Sus políticas Pues ahí la gente se queja ¿De qué te quejas? ¿No te gusta la verdad? De la puerta Sí, fácil Es como si me siento bien En el sol Y a llorar Ay, en el sol Está bien caliente Pues quítate de ahí Quítate de ahí güey Y métete para allá Bueno Pues ya está Así es que amigos Pues ya explicó De una buena explicación Por si quieren hacer Ese tipo de bromas Pues nada más No los apunten güey Si no No las van a sentir En peligro Directo Pero sí Si yo te digo Íncate Te voy a matar Ahí te estoy metiendo en miedo Pero sí me entiendes Y ya te voy a matar Pero si te digo ¿Qué pasó? Síntese No, que caes el hocico Y tú Si me entiendes ahí Tú tienes miedo Porque Te imaginas que puede pasar algo Sí No, y caes otra vez Además No caes ese pute Hace ahí Entonces ahí No te estoy amenazando Que te voy a dar un balazo Que te voy a... No te entiendes No me dices este güey Si es un viaje Casi es un viaje Fíjate De broma O de... Es que tengo una broma En mi canal De los podcast Tiene 32 millones de visitas Es una broma que hice Con una chava Que seducimos A un vato Que... Un repartidor de pizzas Ajá Entonces la persona toca Y sale la chava Pues acá De buen cuerpo Unos chocitos Y todo Bien coquetones ¿No? Sí, sí, sí Y yo supuestamente era un gay Ajá Y pasa el señor Y que pasa Hay de cuenta El vato toca La chava Pues guapetona sale No, pues van a hacer tanto Pasa, que pasa Y el vato pasa Espérenme, ahorita Le traigo el dinero Y la morra Paseando el culo Por ahí por la casa Ajá Y el vato pues Este, pues viendo Y pues Imagínate la fantasía Era el tercero, ¿no? Se motivó Llegar a una casa Y que te reciba una chava buenota Y todavía la morra Ay, que quítate el casco O sea, la seducción Sí, sí, sí La seducción Y luego salgo yo Y te gusta mi amiga O sea, empezar a meter cizaña Ajá, sí, sí Para que Y no te gustaría ¿Cómo te gustaría robarte conmigo? O sea, yo Pero ahí le estamos Haciendo la ropa Obviamente pues el vato Sí quería Sí Pero el trato era De que me tienes que Culiar primero a mí Sí quería culiarse a mi amiga O un trío Y el vato no quería Culiarme a mí, pues Pues también no lo culpo Entonces El trato era ese, ¿no? El trato era ese Y de repente Pues el vato ya estaba bien caliente Se le miraba Y el vato ya estaba caliente Bien prendido No, y la voy llora Y báilale Y la morra le bailó Se le puso las naras encima Y el vato Lo seducimos machín Sí, sí, casi reventado Sí, sí, sí Y hasta el final Ya, ya nos vamos ahí Ya, bye Y lo corrimos Se aventó como unas cuatro horas Al vato ahí Y le estaban marca y marca Del trabajo De hecho resulta Que el vato era el gerente Era de una pizzería Domino's Oh, ya Y ese video se me hizo Estuvo Pues estuvo difícil grabarlo Porque duramos un chingo de horas Haciéndolo Y batallé con la morra Para que se le asentara el vato No, es que ¿Cómo crees mi papá? Ay, no pasa nada Ya estamos aquí Sí, sí Convencerla O sea, es que subíamos Espera los cúquitos Siempre veníamos Y subíamos Y bajamos Ay, ay O sea Y yo tratando de convencerla Porque yo no le dije a ella Que él se le iba a subir Ajá Pero de momento Lo tuvo que hacer Porque ya miró la presión Digo como Me puse a ser Y la morra Miren Uuuuh Empieza a bailarle Al vato Entonces Y eso Y fíjate que Me reclamaron después Sí Yo le atrapé la cara al vato Pero resulta que Por el tipo de uniforme Que tenía El uniforme El uniforme Y se identificaba Como un gerente De una sucursal No manches Y pues en Mexicali Hay como cuatro Domino's pictures No, hay tres Y pues dije Pues con la voz Y la Y el cuerpo Y ajá Pues fue fulano Vieron con él Y lo corrió Y le dijimos ¿Tú tienes la culpa? Pues sí, güey En la vida real No pasa eso Pues no O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe Que vas a ser una chava Un guapetón Y te vas a decir Vete y siente Te quiero mostrándome contigo O sea O sea ¿Cómo estás muy pendejo? Sí, sí es tú O prácticamente O sea Es que sí O sea Hay tu calentura En vez de Yo Fuera al pincel No, ni madre ¿Qué me quieren hacer? Como ¿Por qué? No, no ¿Por qué quieres que pase? ¿Por qué quieres acosarte conmigo? Habían tantos cabrones Sí Dijeras La chava estaba fea Pues Pero la chava Estaba guapetona Ajá Él sí estaba feo Sí, sí Entonces No tiene lógica Ajá O sea No tiene lógica Que 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 la chava Tenga buenas intenciones Pues es bien sabido Que Cuando una chava Buenota Te está seduciendo Es porque te quieren hacer algo Si te lleva al hotel Es porque te van a putear En el hotel Y te van a quitar todo Sí, afuera Entonces ¿Cómo? ¿Por qué te metes a un domicilio? Para empezar Tú como trabajador ¿Qué haces dentro de un domicilio? No puedes hacer eso No Es de dejar el paquete La pichi pizza en la puerta Ahí está Y vamos ¿Qué es el calor? Adiós Sí Pero pásale Vamos Yo no puedo pasar, señor ¿Qué haces adentro? ¿Qué haces agarrando de las nanas en la moca? Que se les agarró Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí cuatro horas Sí Está cabrón ¿Quién tiene la culpa ahí? No se dice güey Pues entonces mi jiqui Me quedó en la moca Porque hubo que tenía diseños trabajando ahí Y pues pentejo lo dice yo Es que pues sí No, yo no lo hice No Si lo hubiera metido con un arma A ver, ya te cabrón Ahí sí hubiera sido Güey, pues yo me sentí secuestrado No, no Él estuvo ahí porque quiso Él se metió ahí Y eso también Eso le hicimos Unas bromas Le hicimos también a un paquetero ¿También? De esas de la paquetería Pásale, señor Pásale La misma historia La misma El mismo pendejo Que cayó La imaginación Pues de todo El sueño frustrado De todo De todo repartidor Que llegue Y te recibe una negociación Todavía Hola, pásale Ahí se me quedó la toalla Se lo van a pasar Las películas Sí, güey Cabrón que te di Porque sé que Para ver, güey A mí si una vez me pasó No, no es cierto No les pasó No, nunca puede pasar eso Bueno, que te recibe Una modelo A lo mejor una chabuella Fea O un Joto Pues sí Ajá, un Joto Es decir El Joto sí te la creo Sí, ¿no? Sí, sí Yo cuando estaba morrido Me acuerdo que Varias veces me quisieron Levantar los Jotos Sí Sí Súbete mi amor Y ahí te la ver O sea O sea De un Joto sí te la creo Pero de una chava acá O de una modelota Acá Que te recibe Pasando a eso Vamos a Algún día Tú te has puesto a pensar En Sobre las películas Sobre lo que tú estás Enfocado Podrías hacer una película O se te ha pasado Por la cabeza Una película vaquera Allá Por allá donde vives Será mucho, ¿no? De los vaqueros ¿Vaqueros? Así como del oeste Algo así Por el estilo Fíjate que nunca he visto Una película de esas No No Sí O sea, más ¿Sabes? ¿Sabes? No sé cómo lo vas a tomar Pero el concepto antiguo No me gusta No Porque mucha gente Vive como Yo A mí me gusta A mí me gusta Lo que yo viví A mí me gusta El 2000 A mí me gusta Lo que La música de mis tiempos A mí me gusta Lo moderno No Yo sé que hay mucha gente Que No, que este carro Vintage Este carro De 63 Yo A ti no te tocó O sea, de ese carro No Tengo menos de mi edad Que le gustan los carros Clásicos De los años 60 Y yo digo Oye, a ti no te tocó Esos años Yo En mi punto de vista Sé que mucha gente Pues compra muebles Que son Vintage Los viejos Los antiguos A mí no me gusta eso A mí me gusta lo que es De mi época Wow, ya De mi época Lo Pues Lo que te puedo decir Lo que haya estado De moda Del 90 El 2000 El 2010 Es lo que me gusta a mí O sea, no me gusta mucho Hacer películas Concepto Antiguo No Te lo puedo hacer Te lo puedo hacer Estilo 90 O estilo 2000 Pero no un estilo Más Pero Estamos Imagínate tú Hacer una película De las de antes A tu estilo Pues A lo mejor Estaría Estaría interesante Este Pues A ver Bueno Me dejaste Para que No me pasa Pregunta Pero Nunca he visto Ninguna película De vaqueros La única Que vi Una escenografía De vaqueros Es la de Volver al futuro 3 Ajá Donde aquel cabrón Se queda en el pasado No son de chingados No Hay muchas No No Es lo único Que he visto Más cercano Vaqueros Y digo yo Pero Nada porque Es la película Del futuro Pero No se me antoja Haber una película De vaqueros Nada Nada No me gustan Películas Si acaso Te miro Películas De Padre Infante Porque le gustan A mi abuelo No más Pero porque Las veo Pero no es Como que Ay yo amo A Padre Infante Eso No quiero que la gente Me mal interprete Es que hay gente Que se casa Con esos años Yo hubiera preferido Crecer en los años 50 Y todo Su vestimenta Es como de los años 50 Su ropa O sea Todo lo que coleccionan Coleccionan cosas Se van a los tianis A comprar cosas viejas Ay Y se coleccionan Cosas antiguas Si Y gente de mi edad O gente más joven Es donde yo digo A mi no me gusta eso Porque no es de mis tiempos Pues no de sus tianis O sea Yo si hago eso Para esa crítica Pero pues no O sea De gustarme Pueden gustar Películas viejas No Está bien Pero así hacerlas No 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 Qué bueno Ni tampoco casarme Decir Amo a Pedro Infante Amo a las primeras No Yo digo que eso Sí está mal Yo también soy A pesar de que Yo soy de ese tipo De gente De que Bueno pues está bien Fue Será Y seguirá siendo Pero hasta ahí Sí O sea Pero eso que lo Como que Es mi ídolo Que fue Y de aquí No lo puedo quitar O sea Yo lo veo mal Sí O sea Lo que pasó Pasó Y lo que viene Pues adelante Así es Bien Después de ahí Este Cuando yo te veo Yo Te veo Ser una persona Grande Un Famosísimo Te vemos Amala John Yo espero Porque sí Yo también Tu forma de platicar Y tu mentalidad Que tienes Yo siento que si vas Para grande Cuando tú seas Una persona grande Te voy a dejar atrás ¿Qué harías ¿Qué harías Cuando tú seas Una persona Ya Que llegues A las grandes ligas Pues Te voy a dar un dicho Hay Hay millonarios Como por ejemplo Bill Gates El dueño De Amazon ¿Qué se llama? Josh Bezos No sé cómo se llama Todos esos millonarios Que tienen tanto dinero Que dices tú No mames Dices tú O sea Que sigue O sea que sigue Con tanto dinero Y a veces digo yo Hay ricos Que pueden ser Hay ricos Que no tienen La misma cantidad Que tienen ellos Pero pueden tener La misma vida que ellos ¿Me explico? O sea que como dicen ¿Qué te puedes comprar Con mil millones Que no te puedes comprar Con No ¿Qué te puedes comprar Con un millón de dólares Que no te puedes comprar Con mil millones? O no Creo que es lo mismo ¿No? Por ahí va ¿No? Por ahí va la cosa Por ahí va ese dicho El dicho Es un dicho Que va así Parecido Que por ejemplo Si yo Si yo ganara Por ejemplo Imagínate Cien millones de dólares Al mes Ajá Comparado con un Buen que era Mil millones de dólares Al mes Podemos llevar Una misma vida La diferencia Es que va a tener Más en el banco Pero podemos Comprar lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces Relacionado con la fama A lo mejor Con la fama Que tengo yo Hoy en día Como que no cambiaría Mucho si tuviera más Porque la fama Ya la conozco O sea Yo ya sé Lo que es Atender a la gente Tener los tragos Amados con la gente De que Ya ves que no Todo el tiempo Es buena onda La gente Entonces Sería lo mismo Porque yo ya Lo conozco O sea No me sentiría Ay ya soy más Si me entiendes No Eso no pasaría Ajá Tal vez hubiera Una responsabilidad Más grande De atender Son más fotos Más personas Pero como que Sentirme más O sentirme que Ahora que soy más famoso Ahora hago esto No, no, no creo Porque como tal La fama ya la tengo Pues o sea No va a haber Una diferencia Pues como por ejemplo Si ahorita Estoy aquí Y digo No hay diferencia De que Tenga 10 millones De seguidores A un millón Porque pues Mi vida La voy a llevar Igual A lo mejor Yo hago lo mismo Estoy con mi novia Con mi vida Personal pues Voy a seguir Siendo el mismo Entonces Pero Si la pregunta Iba más enfocada En que si yo Me sentiría mejor Más realizado Si me sintiera Pero no me sintiera Más Ni tampoco Quisiera travesoso De que Vos somos Que soy más famoso Déjame Hago pendejadas En un restaurante Lo mismo Porque yo ya sé Que la fama Que la fama Pues tiene Tiene un límite Y todo Y sé que a unos Le llega de diferente forma A unos le llega de más Otros menos Pero pues yo siempre He pensado que Si con la fama Que tengo yo Es porque el destino Quiere que esta fama tenga Porque a lo mejor Si tuviera más No fuera tan feliz ¿Me explico? Porque dijera yo No pues por algo Pasan las cosas Por mucha gente Me dice Tanto ¿Por qué tienes Tan pocos seguidores? ¿Por qué no tienes 20 millones Con los autocomunica? Digo Pues a lo mejor Si los tuviera No fuera feliz A lo mejor Viviera Viviera No sé Que cada vez Que voy a un lugar Que me molesten Tanto O no sé Digo Por algo Pasan las cosas Yo por eso Yo no soy de las personas Que se quejan De lo que no tienen Ay pero ¿Por qué no puedo Tener esto? Ay es que no O yo trato Desde ahorita Desde con lo que ya tengo Pues conformarme Y si tengo más Más Ser feliz No conformarme Ser feliz Más que menos Eso es Y fíjate que esa es la realidad ¿No? Eso es lo de hoy O sea Mientras tú seas feliz En tu vida cotidiana Con lo que tienes Yo siento que Que todo eso viene Te favorece ¿No? O sea No es como el que Lo que tú platicas De que Yo quiero ser como este No Y si uno va Pasito a pasito Las cosas se te dan Sí Que en este caso Se te están dando Y La verdad Si te admiro ¿No? De todo De toda esta plática Que me has estado contando Digo Yo empiezo Yo empiezo ahorita Y Lo que Lo que tú me platicas Es lo que yo Estoy viviendo Despacito Sin tanto Que claro Uno dice Pues Quiere uno Llegar a A las grandes liras Es que este pedo Está lleno de puras contradicciones Todo youtuber Se va a contraer Cuando se habla de temas De éxito De fama Te contradices Porque dices tú No yo soy feliz Con lo que tengo Pero Quieres más Y si no lo tienes Siempre Todo youtuber Famoso Lo que seas Siempre va a ser Bueno pues ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Pues quieras o no quieras Sí O sea yo quiero Por ejemplo Yo quiero lo que se me dé No voy a estar llorando Uy es que no Pero voy a hacerlo Tampoco voy a estar persiguiendo algo Y todo el tiempo Y todo el tiempo Nomás de eso Pues no voy a hacer Si se da Se da Pero yo pongo de mi parte Y si se puede Se puede Porque todo Todo tiene un límite Todo tiene un límite Y hay que agarrar Lo que se pueda Sí En ese caso Sí Sí está muy bien Pues fíjate que Me ha gustado mucho Tu plática O sea Sincerote Y realista ¿No? En esta vida Que es lo más importante Para poder llegar A ser grande ¿No? Y entonces El dicho es cierto Qué bueno que empezamos A caminar Y ya después Correr ¿No? Sí Porque muchos Muchos Ya se sienten algo Y Ya quieren correr Pues sin aprender A caminar Exactamente Entonces Eso es lo chido Y me gusta Fíjate que me gusta Esta plática Porque Somos bien pinches realistas No somos así De que Avariciosos ¿No? Que Que muchos O sea A lo mejor Sí Debería de tener Un poco más de Avaricia ¿No? Pero sanamente Sí Exactamente Eso Y que tu avaricia No les perjudique Exacto Que no te vas a chingar A una persona No Por beneficiarte Tú de lo chingo No O sea Aquí Lo que tú vayas Teniendo Pues es por ti Y si hay oportunidad De hallar A la mala Pues déjalo O sea Sigue tu camino Como vas Vas bien Te diviertes Eres feliz Que eso es lo más importante En esta vida ¿No? La felicidad En este caso tuyo Pues con tu novia Y pues ahí Ya estaremos Para la boda Estamos de pintar Iremos allá A bailar Allá No sé Qué chingados Vayamos Pero bueno Estuvo chingón Estuvo divertido Estuvo Me gustó Me gustó Tu forma de ser Fíjate que Que este Pues Dos Tres días Que Te conocí En persona Es hasta ahorita Y Y me doy cuenta Que Eres sincerote Eres reanista Y eso es lo que me gusta A lo mejor No eres igual que yo Pero vamos De la mano ahí Porque Pues así debe de ser ¿No? Y me dio mucho gusto Que estuvieras aquí Y pues Nada Simplemente Espero que me des La patadita De la buena suerte Mira Y te oye Y ya cuídate de mis zapatos Mira Y trae Que en este caso Sería el coscorrón De la buena suerte ¿No? Porque trae unos Unos picos Unos picos Que La neta Si me echaría yo a correr Dices tú Que es tu primer podcast Es mi primer podcast Y dice Fíjate que me dijo A ver si me pongo nervioso Sí Y yo siento que lo hiciste muy bien Espero O sea No se nota que es tu primera vez Ajá Porque sabes cómo llevar la plática Y acuérdate que El podcast es una plática Sí Y si tú tienes una duda De alguien Oye Cuéntame ¿Qué te pasó Que el día Vino un video tuyo Donde te quejaste De una paquetería ¿Qué pasó? Y de ahí Ya agarras Fíjate que a mí Te pasó lo mismo Sí Y eso es El podcast Eso es No es como tal Una entrevista Y Empiezas a hacer una gira Por tu email Sí Vamos a estar En el Acobel Acá 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 Es una plática Una plática Y la gente Le va a gustar Pues que Me dio mucho gusto Carmel Y pues es Él es mi padrino Pues de mi primer podcast Raza Dejen su like Aquí Y esperemos que traiga Hasta ahora sí A celebridades grandes Esperemos Esperemos que Pues a partir de hoy Vengan Grandes encuentros Sí Grandes celebridades Aquí Y bueno Pues me dio muchísimo gusto Estar con mi buen amigo Bruce Lee Como dice la abuelita Ya Amigos Recuerden que También grabamos Un podcast Pero ese fue en la tienda Así es que Vayan a ver su video Que está bien Y le metan De la madre El gracero Ah sí Cierto El gracio de la Marcel Los güeyes que estuvieron Chingando Bueno amigos Pues hasta aquí Le dejamos Mi primer podcast Me siento bien feliz Por tener aquí Al lado Mi padrino El Bruce Lee El Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee Alias Bruce Lee Nos vemos En el siguiente Podcast Que va a estar Divertido Creo yo Bye